Anios que se yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo capitulo de chisme coreano con shiro no yume Seguramente ya leyeron el titulo de aqui abajo y oigan hace un buen de tiempo que no grabamos un video con recopilacion de chisme coreano En los ultimos videos he estado hablando mucho sobre super junior, sobre lo que sucedia con hyunna e idon Asi que el dia de hoy te traigo una recopilacion de todo lo que ha estado sucediendo dentro del mundo de las estrellas hallyu Dentro de los idols de kpop, de los actores y de los dramas Hoy vamos a hablar de la secuela de una famosa pelicula coreana que logro llegar a los cines de hollywood La decision final de cube entertainment con el caso de hyunna Los logros que han tenido grupos como tebexcue, shiny, twice y bts en las listas musicales de japón El exito que tuvo nct 127 en su ultima visita a estados unidos Y como es que un famoso grupo de kpop quiso aprovecharse de la imagen de young hyun de shiny Asi que si tu te quieres enterar de estas noticias Quedate conmigo en este video, no sin antes suscribirte al canal picándole al botoncito que esta aqui abajo que dice suscribirse Y activando las notificaciones en la campanita Tambien sigueme en mis redes sociales, te las voy a dejar todas en la caja de descripcion Comenzamos con que Train to Busan, la famosa pelicula coreana que habla sobre zombies Y que en su momento fue protagonizada por el actor Gon Jo a quien vimos recientemente en el drama Goblin Ha anunciado que tendra una secuela que iniciara a grabarse a mediados de 2019 Asi como lo oyen, el escritor de la famosa pelicula coreana que llego hasta los cines de hollywood Anuncio que Bandu es la secuela de Train to Busan Y que la historia de esta nueva pelicula inicia con la expansión del virus mortal a Busan La ciudad que en la primera parte se consideraba segura Esta noticia alegró a muchos fans Pero cuando se reveló que Gon Jo no participara en esta secuela Los fans no mostraron tanto apoyo como se esperaba Pues para el personaje principal de esta pelicula Se ha solicitado al actor Kan Dong Won Aún así no ha sido decidido nada sobre el papel principal Pero se informó que el rodaje de esta pelicula inicia en la segunda mitad de 2019 Y hablando de peliculas coreanas Para quienes no sabían, el día 10 de octubre Se anunció oficialmente por parte de la agencia de BTS Que el grupo tendrá una pelicula tal y como la han tenido grandes grupos de K-Pop como Big Bang O grandes exponentes de la música pop como Beyoncé, Katy Perry, Justin Bieber Pues la pelicula de BTS en estilo documental Planea estrenarse el día 15 de noviembre en las salas de cine coreanas Aún no se sabe si llegará a otros países del extranjero Pero se espera que se anuncie en Estados Unidos Y contará el crecimiento, dificultades y problemas que cada uno de los miembros Ha tenido durante su última gira de conciertos La cual los ha llevado al éxito Algo así como lo que ya hicieron en YouTube Premium a inicios del año Pues bueno, ahora trasladado a la pantalla grande Por otro lado, los Melon Music Awards Que es una de las premiaciones más grandes de Corea Porque es organizada por la plataforma musical más grande de Corea del Sur Ha anunciado que ya tiene fecha para su celebración Los Melon Music Awards revelaron que la fecha de ceremonia de premiación más grande de Corea Se llevará a cabo el día 1 de diciembre Los organizadores de los MMA 2018 Dijeron que este año cuentan con una alineación sorprendente de artistas invitados Y de una lista sólida de ganadores Mientras tanto, SHINee, TVXQ, Monsta X y BTS Esta semana recibieron certificaciones de oro por parte de la RIAG en Japón Recordemos que la RIAG otorga certificaciones de oro a un artista Cuando alguno de sus lanzamientos sobrepasa las 100.000 copias vendidas SHINee lo logró con Sonyside TVXQ con su álbum Tomorrow Monsta X con Liberty Love Y BTS con Love Yourself Answer Mientras que TWICE recibió una certificación de platino Por su más reciente álbum en Japón Y hablando de logros internacionales Esta semana NCT 127 de SM Llamó la atención de los medios mundiales Pues todos elogiaron la gran actuación que ofreció NCT durante el show de Jimmy Kimmel En donde el grupo hizo su debut en televisión estadounidense NCT interpretó su reciente tema regular y Cherry Boom de 2017 Asimismo, el grupo brilló durante la alfombra roja de los American Music Awards 2018 Mientras que esta semana NCT 127 se lleva su primer trofeo en programas musicales con el tema regular Y para todos aquellos que me habían pedido esta noticia Pues bueno, esta semana Cuban Entertainment, agencia de grupos como Pentagon y artistas como Hyona Ha anunciado oficialmente que Hyona ya no forma parte de la agencia Y que han llegado a finalizar su relación laboral Que los unía por más de 10 años El día 15 de octubre Cuban Entertainment, agencia de artistas como Hyona y Pentagon Puso fin a su relación laboral con la ex integrante de 4Minute De manera oficial, Cuban Entertainment informó mediante un comunicado Que Hyona y ellos habían llegado a un acuerdo para finalizar su contrato laboral El día 15 de octubre Por lo cual, a partir de esa fecha Hyona ya no formaría parte de Cuban Entertainment Como ustedes recordarán, hace unas semanas atrás Ya casi como un mes y medio Hyona e Idwon, integrante de Pentagon Anunciaron que estaban teniendo una relación amorosa Cuando lo revelaron, la agencia no lo sabía Y como que la agencia se enojó Y se desencadenaron una serie de acciones en contra de los dos Idols Recordemos que Hyona debutó en 2007 con Wonder Girls Para los que no sabían Después, ella anuncia que se sale de la agrupación Y deja Yewapay Entertainment Para unirse a Cuban Entertainment Y en 2009 debuta con 4Minute Después de debutar con 4Minute Ella como que cobra mucha relevancia Y empieza a trabajar también de manera solitaria A la par que está trabajando con 4Minute En 2016, Cuban Entertainment Anuncia la desintegración de 4Minute Y la única integrante del grupo Que decide renovar su contrato con la agencia Es Hyona Por lo cual, el hecho de que la agencia Le haya dado la espalda en esta situación Si molestó demasiado a Hyona Por otro lado, unas horas después de haberse hecho oficial El anuncio de que Hyona salía de Cuban Entertainment Ella hizo un en vivo donde saludo a los fans Les comentó que estaba muy bien Que no se preocuparan por ella Lo que sea que vaya a ser Hyona La neta es que va a pegar duro Y va a pegar cañón Evidentemente, todos vamos a tener los ojos sobre ella Por la manera en que salió de Cuban Entertainment Por la manera en que Cube la trató Y vamos a estar al pendientes Porque nos va a dar la curiosidad De saber con qué perruches nos va a salir próximamente Hyona En cuanto a Idon Su futuro laboral dentro de Cube y Pentagon Es incierto Pues el Idol ni la agencia Han mencionado nada sobre el término de su contrato O su salida oficial de Cube Mientras que él ha disfrutado de sus días libres Saliendo con Hyona Tomándose fotos Y contestando a sus fans a través de sus redes sociales Pues recientemente Él abrió su cuenta de Instagram Donde ha compartido momentos junto a Hyona Por otro lado Luego de que la agencia Y representantes del grupo Reigns Que surgió al finalizar Produce 101 Season 2 Anunció que el grupo Ha llegado a su fin Después de un año de promociones Ahora cada integrante Seguirá de manera solitaria Con sus actividades El primero en anunciar su próximo regreso Como solista Es el integrante Yubok Tak Y la agencia Anunció que el cantante Está preparando su próximo lanzamiento Para los regresos de Octubre Se ha unido La reina del K-Pop Así es Goa ha anunciado Que está preparando su próximo lanzamiento Para el día 24 de Octubre Woman es el nombre De su próximo álbum de estudio Que será su tercer lanzamiento Dentro del año La llamada reina del K-Pop Ha estado revelando Imágenes teaser De su próximo lanzamiento A través de las redes oficiales De SM Entertainment Quien también ha anunciado Que se unirá A los lanzamientos De este otoño Es el grupo BTOB La agencia del grupo Reveló que los integrantes Se encuentran preparando Su nuevo lanzamiento Planeado para el mes de Noviembre Luego de 5 meses De haber sido lanzado Su tema Only One For Me Para este nuevo lanzamiento BTOB regresa Como un grupo de 6 miembros Luego de que el líder Ingresará Al servicio militar Mientras tanto El drama protagonizado Por Dew De EXO 100 Days My Primes Logró nuevamente Ser el K-drama De televisión de paga Con mejor rating Para su franja horaria Y es el tercer drama Más visto En audiencia general Dentro de Corea Siendo los dos primeros lugares Para dramas Transmitidos por televisión Pública EZ One El nuevo grupo Que resultó De la más reciente temporada De Produce 14A Anunció que debutarán Con un showcase El día 29 de octubre En el Olympic Hall De Seúl Su primer mini álbum Será lanzado Bajo el nombre De Color EZ Asimismo Highlight Celebró su noveno aniversario Recordemos Que el grupo Debutó en 2009 Como Beats Bajo el sello De Cube Entertainment Después de haber tenido Problemas con la agencia El grupo decidió Abandonar Cube Y cambiarse el nombre Para poder promocionar Ya que Cube Entertainment Les demandó Y prohibió Utilizar su nombre original El grupo reveló Un póster de celebración Y además Anunciaron el lanzamiento De música nueva De forma digital El día 29 de octubre Por último Este tema Es un poquito más serio Y tiene que ver Con el grupo De Rose Y su agencia Quienes emitieron Un comunicado Y una disculpa Debido a que En el nuevo video musical De The Rose Habían utilizado Imágenes Del fallecido Integrante De Shiny Jonghyun Imágenes Que el idol Había subido A su Instagram Personal Mientras estaba Aún con vida La agencia Emitió un comunicado Y dijo que En ningún momento Fue intención Del grupo Ni de la agencia Ni de la productora Del video musical Aprovecharse De la imagen De Jonghyun Para sacar Un beneficio Económico J&Star Pidió disculpas Por haber utilizado En su más reciente Video musical Imágenes Del difunto Integrante De Shiny Jonghyun Las cuales Habían sido Capturadas Por el propio Idol Y publicadas En su cuenta Personal De Instagram La agencia De The Rose Dijo no tener Conocimiento De la situación Ya que Era un asunto Que había sido Manejado Por la productora Del video musical Sin embargo Pedía disculpas A la familia Del idol A su agencia Y a sus fans Pues nunca fue La intención De la productora De la agencia Ni del grupo Ofender O hacer uso De la imagen De Jonghyun Para sacar provecho Económico El video Ha sido eliminado De Youtube A finalizar el comunicado La agencia informó Que todo esto Se debió A una confusión Y falta de comunicación Entre la productora Del video musical Los integrantes Los integrantes del grupo Y los miembros De la agencia Debido a que Cuando la agencia Contactó A la productora Del video musical Les explicó Que el concepto Y la historia Que ellos querían Contar a través De este nuevo lanzamiento Era sobre las dificultades Que tenían Las personas jóvenes Sobre un poco De la depresión Y sobre estos temas De adolescentes Y como superar Este tipo de situaciones Por lo que La productora Inmediatamente Ligo el tema Hacia lo que había sucedido Hace algunos meses Con Jonghyun Pero no contactó A la agencia Ni tampoco contactó A SM Entertainment Para pedir permiso O para informarles Que utilizarían El material Que Jonghyun Había subido A su Instagram Al final de cuentas Como les digo La agencia se disculpó Eliminó el video musical Seguramente están haciendo Algunas ediciones O van a hacer Alguna nueva versión Pero los fans Si se molestaron mucho Quien fuera la agencia De Jonghyun SM Entertainment No se ha pronunciado En este tema Ni tampoco La familia del idol Ha dicho nada Recordemos que La madre de Jonghyun Creó una fundación Para ayudar a todas Las personas jóvenes Que están pasando Por momentos difíciles Y la cual se mantiene Con las regalías De las canciones Que dejó Jonghyun Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Chisme Coreano Acá abajo en los comentarios Déjenme sus opiniones Acerca de este tema Recuerden que siempre Les ando comentando Dando corazón Dándoles like Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Espérenlo Porque es una reseña De un drama Que termine de ver Que me tiene todavía No se si les ha pasado Como cuando terminan De ver un drama Y es como Y ahora acabo con mi vida Ya no se que Como que te encariñas Tanto con los personajes Pero bueno No quiero quemar el tema No olvides suscribirse al canal Activar las notificaciones Compartir el video Con todos tus amigos Y seguirme en mis redes sociales Por ahí siempre les ando Compartiendo información Siempre ando actualizando Y subiendo nuevo contenido Distinto al que subo Aquí a YouTube Recuerda que si tú eres Army Me puedes seguir En mi canal Que tengo solamente De noticias de BTS Aquí abajo en la caja De descripción Te voy a dejar el link Y también te voy a dejar El link a mi canal De viajes Por si te gusta El contenido Que estoy subiendo Por ahí Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye